Vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado, Cristian Martínez, responsable del patrimonio del municipio de Cercado. Y vamos a hablar de la refacción de la fachada de orden y seguridad y programa también de patrimonios históricos. Bueno, ahí está. Bienvenido, por favor. Tenemos poco tiempo, otra vez, en otra ocasión vamos a ahondar más. Pero es un tema que nos preocupa. El patrimonio histórico de Tarija que, entiendo yo, no se cuida, no sé si tú nos vas a decir, si hay una norma que lo precautele. Y bueno, casos como el de la casa de Atié, también en algún momento se mencionaba la casa de Nilo Soruco, que son casas históricas, patrimoniales, que están cayéndose, ¿no? Así es. Muchas gracias por la entrevista, por darme este espacio. Es importante, como decía, el patrimonio es identidad, es herencia. Son pocos los espacios que se abren a este tipo de charlas. Es así que, como oficina, sí tenemos esas dos casas que estamos trabajando en ver cómo podemos salvaguardar este tipo de edificaciones. Lo más complejo en el tema de estas edificaciones son los derechos propietarios. Ellos, generalmente, se sobreponen y nosotros vemos la forma de cómo legalmente poder intervenir en esto. Por ejemplo, la casa de Izagatíe, ya estamos interviniendo, hace rato que venimos con esto. Cuando uno hace ese tipo de intervenciones en este tipo de construcciones, siempre se presentan algunos problemas que hacen que podamos, digamos, que sobre la marcha modificar. Entonces, estamos en eso, en la casa de Izagatíe, ya teníamos inclusive unas zapatas instaladas ahí, pero ahora hay una modificación de cubierta porque se nos cayó uno de los tabiques que tenemos interiormente, así que estamos reformulando el proyecto. En el caso de la policía, bueno, se hicieron las notificaciones porque pertenece a una institución que es del Estado y que tendría que intervenir de una vez por todas. Y además que, como patrimonio, ahora lo estamos viendo desde la manera de ya no ver un hecho puntual. Nosotros estamos viendo en el contexto en el que se encuentra la policía porque tenemos unos proyectos que vamos generando. Pero, por ejemplo, el caso del edificio este de la policía, que está al lado del policía, no es entiendo un edificio de valor arquitectónico enorme, no es cierto, no estoy seguro. Pero, evidentemente, es un edificio viejo que se está cayendo y que es un peligro para, digamos, la seguridad de la gente, ¿no? Así es. Eso es evidente. Y eso es lo que está ahora, ¿no? Por eso se han hecho las notificaciones para que de inmediato hagan la intervención sobre ese patrimonio. Es patrimonio porque tenemos nosotros una normativa que está en el Plan de Ordenamiento Territorial donde nos define las áreas del Centro Histórico y también nos define categorías A, B, C de edificaciones que tienen un valor patrimonial. En este caso, el edificio de la policía es una categoría C. 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 Por el tipo de... Ahora, lo que yo decía es, digamos que no es un edificio o no es una casa patrimonial, es una casa X en cualquier barrio, pero que yo me la he comprado y la casa se está por caer porque yo me he descuidado y puede matar a cualquier vecino que viva al lado o que esté pasando por la acera. ¿Qué se hace en esos casos? ¿Cuál es el instrumento que tiene la alcaldía para decir, señor, sabe que usted tiene que cuidar su casa? Bueno, nosotros cuando sucede eso, llamamos a la unidad de riesgos, ellos van y ya son varios los casos que tenemos, hacen una evaluación técnica y también nosotros tenemos un equipo técnico donde también se hace la evaluación y se dice, bueno, hay que hacer este tipo de intervención en este tipo de edificación, ¿no? De esa forma le colaboramos al propietario. Después todavía no tenemos instrumentos precisos y eso no solo pasa en Tarija, pasa en todos los centros históricos, al menos de Latinoamérica, que ayuden a que el propietario sea beneficiado con ese tipo de edificios. Los estamos haciendo, estamos viendo una nueva normativa para ver de qué forma podemos colaborar y que no sea una carga para el vecino, sino que se convierta en un elemento que pueda sacar rédito, ¿no? Liliana. Bueno, vamos a ir finalizando ya esta entrevista y quería preguntarte de los gastos, por ejemplo, de la casa Atie. ¿Quién los está pagando? Bien, tenemos una orden judicial donde nosotros tenemos que estos gastos los vamos monetizando y los tiene que cancelar el propietario. El propietario. El propietario. El propietario, bueno. Así es. Que sería lo correcto. A ver, tenemos unas fotos, entiendo que nos ha mandado algún amigo televidente. Un amigo televidente me mandó. Está mostrando, por ejemplo, en este caso, en el tema de la policía, que la pared ya está un poco abombada, ¿no? Sí. La pared ya está abombada, o sea, eso entendería yo que ya no da más esta pared. Hemos hecho nosotros varias verificaciones y conjuntamente la policía, no a profundidad, pero se ha visto que aparentemente ese abombamiento solo es en la parte de arriba, como ustedes pueden ver donde está la franja, es el blindaje que se ha abombado, pero no es si el muro. Pero sí la parte de abajo, que es la cimentación, ahí sí parece que hay un desplazamiento. Entonces, hay que hacer una intervención inmediata, ¿no? Yo que soy medio ignorante en estas cosas, pero tengo ideas, no soy tímido en lanzarlas. Sí. Decía algún momento, ¿no sería mejor que, por ejemplo, este edificio de la policía se vuelva un parque? ¿No es cierto? Es decir, está cayéndose, no sé cuál es el valor arquitectónico, necesitamos áreas verdes. Entonces, a lo mejor podría ser un parque contiguo al parque que hay al lado, ¿no? Justamente tenemos un proyecto nosotros, porque no solo la oficina es sala a guardar o puesta en valor, sino que es de revitalización de espacios públicos. Esa es la visión que les comentaba hace rato, que ya no vemos un hecho puntual, sino que vemos el contexto en el que se maneja este tipo de patrimonio. Próximos a presentar tendremos un proyecto que va a integrar todo, la catedral, la plaza, el Manzano Cero, que lo denominamos nosotros, donde está el municipio, e inclusive lo que es la iglesia San Roque. Bueno, que no se enoje nadie. A ver, hay hartos coliseos deportivos, incluso uno que es sudamericano, en Tarija. Me pregunto también, a lo mejor hay gente que lo usa, disculpenme si estoy metiendo la pata, pero me pregunto, si a lo mejor también el viejo coliseo prefectural, ¿no es cierto?, podría ser parte de ese parque. Que tengamos un parque hermoso, porque lo que sí, hay coliseos en Tarija, por lo menos es mi opinión, hay varios, lo que no hay son áreas verdes, y menos en el centro. Entonces, un hermoso parque que cubra ese edificio de la policía, el ex coliseo municipal, creo que podría darse, ¿no? Sí, el proyecto se lo está viendo de forma integral. Ahí está el tema de derechos propietarios, lo que piensa la gente, hay que pensar en la memoria colectiva también de la gente. Entonces, el patrimonio es subjetivo y es complicado, ¿no? Esa es la tarea que tiene esta oficina, de poder equilibrar eso entre uso y conservación, para poder dar espacios a la población. Bueno, ojalá, pero que se haga algo. Que no se quede así, que no se quede así, vayamos mejorando. Gracias por tu presencia, alinearse, dos y diez, mira cómo nos hemos atrasado.